Al licenciado Beato, él es ecologista, le hemos invitado a tratar algunos temas y agradecemos muchísimo que nuevamente recibiera nuestra invitación y que esté aquí con nosotros para compartir parte de los conocimientos. Licenciado, bienvenido a Acceso Sin Límites. Muchas gracias, Nicolás, Judith. Buenas tardes, Beato. Le damos acceso a su prestigioso programa, Aceso. La verdad es que tú me has invitado para conversarle un tema tan interesante Venezuela está nuevamente en el ojo del huracán. Hay una situación que se ha presentado de crisis y que llama la atención a la población a nivel ya de República Dominicana, a nivel mundial, pero en República Dominicana de manera particular. Yo decía, Beato, y permíteme introducir el tema porque ya que lo mencionó, a mí me llama la atención de manera particular por qué en Venezuela tiene tantas deficiencias, tiene tantas carencias en estos momentos, que inclusive es el mismo pueblo que se lanza a las calles con Nicolás Maduro y para decir un punto, no hay papel de baño. Entonces, yo no comprendo el por qué no la hay cuando la misma República Dominicana ahora le debe una gran cantidad de dinero a través de Petrocaribe. Entonces, como economista, ¿por qué sucede esto? Pero vamos por partes. Yo quiero saber el problema general de Venezuela, pinceladas por qué en este momento y las protestas. Claro, claro. Mira, esta es una situación que se ha dado en los últimos 15 años. Ustedes saben, y el pueblo dominicano sabe, que en el 1998, al final, ya en diciembre, se dio unas elecciones donde el candidato era en ese entonces Hugo Rafael Chávez Frías, un militar que ya venía con prestigio porque había dado un intento, una rebelión. Él no habla de golpe de Estado, sino una rebelión militar, de militares democráticos, revolucionarios, que estaban ya hartos, al igual que la población, de la situación de crisis que ese país había tenido en los últimos 40 años. Ellos le llaman en esos 40 años de 1958, que fue ya cuando se derrocó o se tumbó a la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Recuérdense que en nuestro país la dictadura cayó cuatro años después, que fue en 1961, Trujillo. Bueno, Marco Pérez Jiménez, dictador venezolano, lo tumbaron en 1958 y las elecciones fueron de Chávez en el 98, que tomó posesión ya en febrero del 99. A ese periodo le llaman la Cuarta República, la llamada periodo democrático. En el periodo democrático se dieron una serie de situaciones de los países. Hay Rómulo Betancourt, que fue un presidente, Rafael Caldera. Llegaron y comenzaron con dos partidos tradicionales, como aquí el PRD, y siempre estuvo presente, y el Partido Reformista se intercalaba en ese tiempo. Pero allá, ¿qué pasa? Que Acción Democrática, que el partido, como el PRD aquí, que son inclusive adiados, socialdemócrata, y los socialcristianos que se llaman COPEI. Ellos se pusieron de acuerdo, hicieron un acuerdo que se llama el Acuerdo de Punto Fijo, porque fue ese acuerdo, el pacto de Punto Fijo, se hizo en la residencia, en la quinta, como ellos le llaman, de Rafael Caldera, y se llamaba Punto Fijo, y por eso se le llama ese famoso pacto de Punto Fijo, donde esos partidos tradicionales se ponían de acuerdo, donde se iba a haber un acuerdo de intercalarse. Ahora tú y yo. Exactamente. Y que se hacían elecciones, cambiaban de presidente, pero era lo mismo. Y entonces, en medio de eso, parecido, y América Latina, y es lo mismo. O sea, cambiar para que todo siga igual. Y se daba. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo de la Cuarta República? Implementaron ese modelo neoliberal, excluyente, un país con la mayor reserva de riqueza petrolera del mundo, que se está demostrado, que cogieron esa oligarquía tradicional con el avar y el apoyo de Estados Unidos, que ahora Estados Unidos, en estos 15 años que tiene de revolución bolivariana, nunca ha aceptado, ni nunca ha apoyado, ni nunca ha visto nada nuevo de Chávez, ni de la revolución bolivariana. Todo es malo. Y ellos, en esos 40 años, los norteamericanos impulsaron, porque le garantizaban petróleo barato a Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores y depredadores de energía en Estados Unidos, que con un 5% de la población consumen el 25% de la energía del petróleo mundial. Un derroche. Y ellos quieren garantizar esa fuente de abastecimiento barata, ¿verdad? Y continua. Chávez revolucionó y cambió eso. Porque el pueblo venezolano se rebeló ante eso, y ustedes han escuchado hablar del famoso Caracazo, que fue en el 89, donde el pueblo, ya cansado de esa pobreza, ese extremo, en un modelo, se tiró a la calle. ¿Por qué? Porque en Venezuela, este llamado periodo democrático, lo que significó fue excursión, la pobreza a los cerros. ¿Ustedes recuerdan las canciones de... Dándole la riqueza a otros y el pueblo en crisis. Y tú decías, ¿por qué eso? Y esto oligarquía viviendo en la abundancia. Hay allá un cuento, una expresión, que esa oligarquía iba a comprar a Estados Unidos a Miami, y ellos lo que decían era, está barato, dame dos. Porque era mucho dinero. Era un derroche. Y la pobreza. ¿Ustedes recuerdan esas canciones de Alí I, que interpretaban los guaraguaos en los años 70, 80, de la Casa de Cartón, de la... Ese era un reflejo de esa realidad. ¿De los guaraguaos? Sí, de esa pobreza extrema. Los campos se abandonaron, se fueron porque los campos, ya ese modelo económico. Los cerros, allá la pobreza se veía en los cerros, mientras aquí están en las cañadas, allá en los cerros, en el valle. Y esa situación de pobreza extrema colapsó el sistema. Económico y político, porque ya estos políticos se desacreditaron, esa corruptela que se ve a veces, esa corrupción, eso robarse los recursos públicos, y eso estalló. Y entonces nosotros decimos, pero Chávez, no. Chávez es un reflejo y una realidad, una respuesta a esa crisis, a esa situación. Al asumir Chávez, entonces cambia el pueblo venezolano. Chávez llegó al poder y dice, bueno, llegan esta... Ellos sabían, porque ellos lo metieron preso a Chávez, duró dos años preso. Fue responsable. Él se reveló, hizo esa reversión cuando estaba Calvo Andrés Pérez, que era un aliado de Pérez en ese tiempo aquí. Y Chávez vino y cambió, planteó e hizo un referendo, una... para modificar la constitución. Y convocó a una constituyente popular, o sea, que un proceso firmemente democrático. O sea, la constitución aquí se modifica en el Congreso. Allá no fue la participación y se eligieron diputados para una constituyente, para que solamente hicieran la constitución con la participación del pueblo. Eso fue un paso importante. Y los norteamericanos vienen por este hombre. y todavía no sabían cómo venía. Dijo, no, un cambio. Y cambió la regla de juego institucional, porque eso es lo primero que hay que cambiar. Cuando tú quieres cambiar, hacer transformaciones profundas, tú tienes que cambiar la estructura, la red institucional, que es la que te pone todo esto, como está toda esta legalidad y todas esas cosas. Entonces, tú tienes que romper con esa estructura. La estructura legal, jurídica, política. Y él hizo una constituyente. Entonces, bueno, ahí ya una... Siempre sale con el librito. Esa constitución, a diferencia de aquí, que aquí se hace una constitución y nadie habla. Que eso que dice la constitución, no el pueblo, asumió y la adoptó esa constitución y ese estaba su guía. No, mire, aquí aprendió ese pueblo y se politizó. Porque aquí una de las cosas que se han hecho en este país es que la joven y todo el mundo ya en una sociedad despolitizada. O sea, eso es parte del dominio. Cuando tú quieres, controlar la mente de la gente, lo primero que tú haces, no, este pueblo hay que despolitizarlo. O sea, aquí no la gente despolítica, te dicen cualquier cosa y la gente se deja llevar. No, ese pueblo cogió y asumió y se politizó. Y allá se habla de política y se debaten las cosas. Pero no solamente ustedes dicen, ¿por qué esta crisis y tantas cosas que hay? El país... Chávez el dictador, 19 elecciones, ya la gente... ¿Por qué tantas elecciones en este país? 19 elecciones en 15 años. O sea, que promedian más que... A más de una. A más de una. Entonces, tú dices, y pierde a la derecha. De 19, perdió una, que fue un referéndum para modificar precisamente y avanzar más en la revolución. Y perdió y lo aceptó. Y fue por poco más en que Chávez lo perdió. Y democráticamente, no, eso ya perdimos. Pero, después que se da ese proceso donde la situación, el golpe de Estado, usted recuerda que le dieron un golpe de Estado a Chávez. Un golpe de Estado que nosotros ahora, como se está viendo, lo se llaman ahora los golpes de Estado blando, que ya no son militares, sino es... Vamos a hablar ahora un poquito de eso, de lo que se llama la guerra de cuarta generación, como se le llama ahora. Que no es con ejércitos ni enfrentándose, sino que es por otra zona. Formas más sutiles. Y se habla de revolución de Colombia, tumbar los gobiernos con esos líos. Bueno, pues, entonces Chávez asume y quiere avanzar más después de esa constituyente. Y se habla, entonces, de unas leyes que se establecieron para hacer una reforma agraria, para modificar, entonces eso ya a los grupos oligárquicos se desesperaron y dijeron, bueno, un golpe de Estado con la alianza... Bueno, pero allá hay una expresión que dice, eso fue en abril del 2002, que cada 11 de abril, cada 11 tiene sus 13, porque solamente duró 48 horas Carmona en el poder y el pueblo retomó su poder y repuso a Chávez. Después de eso, no se conformaron y le hicieron, entonces, un saboteo saboteo petrolero, le cerraron la industria, que era, la industria petrolera estaba en manos de unos grupos xenócratas, que eso era un gobierno dentro del gobierno, los presidentes llegaban ahí y eso era otro mundo y ellos decían, no, ahí se consumían cosas extranjeras, eso es otro mundo, otra regla. Y con esa crisis, lejos de favorecer a Chávez, salió fortalecido porque asumió la industria petrolera. Entonces, esa renta petrolera que se la robaban esos grupos oligárquicos en Alianza con Estados Unidos, entonces, Chávez la ha puesto al servicio del pueblo venezolano. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa entonces en Venezuela actualmente? Entonces, ¿qué pasa? En estos 15 años, tú dices, pero ven acá hay este hombre que es un dictador y elecciones y elecciones y los norteamericanos y todo el mundo ha dicho, Jimmy Carter, que es un expresidente norteamericano, que nadie puede tener duda de eso, de su carácter y que no puede ser un dictador, dijo que en Venezuela es el sistema electoral, es el más avanzado del mundo y el más confiable, Jimmy Carter. Y cada vez que hay una elección, el pueblo gana. Pero no solamente eso, Chávez muere y muere antes de tomar el poder de asumirlo nuevamente. Y dijo, no, una nueva elección, pero ya había ganado y prácticamente nunca perdió. Y, bueno, otra vez elecciones. Con toda esa guerra de desabastecimiento de los sectores empresariales, bueno, pues, gana nuevamente Maduro y continúa la revolución, la revolución bolivariana. Y aún así, se plantea que es por poco margen y la oposición, Caprile, que es el líder de la oposición, que se han unido todos en una llamada mesa de la unidad, que están juntos, pero se viven matando entre ellos, que solamente es para enfrentar y quitar y acabar con la revolución bolivariana, bueno, pues pierde.